Hola, soy Diego Seminario y este es tu espacio web Manos a la Obra. En el capítulo de hoy te voy a enseñar a fabricar un destapador de botellas, pero no uno cualquiera, sino uno que va a estar hecho de madera y va a tener un espacio donde van a quedar las chapitas. Las herramientas que vamos a utilizar en este proyecto son las siguientes. Primero, un atornillador que puede ser tanto manual o automático. Unos guantes de látex. Una brocha. Un martillo. Una máscara y unos lentes para protegernos. Y como materiales vamos a utilizar cola fría. Tornillos y clavos para madera. Una lija para madera también. Un barniz que puede ser del acabado que ustedes quieran. Y además vamos a utilizar cuatro piezas de madera de 12 por 12 centímetros, una pieza de madera de 15 por 50 centímetros, y por último, un destapador clásico de chapas de botellas. El paso número uno es formar una U con nuestras piezas de madera de 12 por 12. Para eso vamos a coger nuestra cola fría y la vamos a poner en el canto de la madera. Y después vamos a usar esta otra madera para apoyarla de este modo. Cuando hayamos terminado el paso uno y tengamos nuestra cajita lista, vamos a fijar esto a nuestro tablero de 15 por 50. Y para eso vamos a poner cola fría en el borde de la madera y vamos a colocar esto de esta manera. Y ahora de la misma forma vamos a clavar esto. En el paso número tres vamos a lijar la madera previo al acabado que le vamos a dar con el barniz. Para eso elijan su lija de madera y denle un acabado parejo a toda la madera. El paso número cuatro es ponerle el barniz a la madera. Como les dije antes, ustedes pueden elegir el barniz del acabado y el color que ustedes prefieran. Eso sí, pongan una máscara para protegerse de los gases. El paso número cinco es poner nuestro destapador. Para eso tienen que tener el barniz completamente seco. Después vamos a coger el destapador y lo vamos a poner en la parte superior. Y con los tornillos autorroscantes para madera. Para así fijarlo en su sitio y después asegurarlo con los otros dos restantes. Listo, el destapador está instalado en la pared y funciona perfectamente bien. Y lo más importante es que fue facilísimo de hacer. Este fue tu espacio web Manos a la Obra. Si quieren ver más proyectos como este, no se olviden de seguirnos en www.manosalaobra.p. Ahí van a encontrar proyectos fáciles y prácticos de hacer. Además, pueden descargar los PDFs. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!